Música Vamos a hacer nuestro portarete Vamos a hacer Tres discos Cinta O listón Nuestra tijera Pegamiento Brillantina de colores Un diseñador Un marcador negro Un trapito Un clavo Para decorar van a ocupar Estrellas, orejitas Festiques Y dos cotonetes Música Vamos a agarrar un CD Un disco Con el marcador negro Vamos a marcar Los orificios Para que nos salgan derechos Lo que yo hice en este Yo lo tengo listo Hice cuatro Dos, 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 dos Y otros dos aquí Aquí dice cuatro Porque En estos dos Van a ir Nuestro listón Que va a sujetar Nuestro portarete Para poder colgarlo Yo hice los orificios Con este tornillo A fuego Lo puse Puse ese trampo así Para no quemarme Y lo puse en estufa Al fuego Y yo cuando estaba rojo Lo que hice fue Perforarlo Insertar el tornillo Así como Como se ve aquí Dale vueltas Para que se haga Se haga un círculo Para que no salga Derecho y bien Ya que tengan esto Así Vamos a A poner nuestro listón En este caso Yo voy a poner Esta rosita Lo que vamos a hacer es Meter Por uno de los edificios Con ayuda Nuestro 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 Para que Entre bien Hacemos un yudo Vamos a hacer Esta es una غare Nuestro Es O Si y meter otro por este lado ahora mocharemos las partes que están de más aquí para que no se nos vea que hay que asegurar de que estén bien apretados para que no se nos deshagan y va a quedar así ahora para que tenga un mejor diseño vamos a dibujar aquí un dibujo pueden hacerlo con su marcador negro aquí yo nada más voy a hacer como un círculo para ponerle brillantina para que no se mire muy solo este disco y y y y así como se mira aquí ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar nuestro silicón líquido vamos a echarlo por toda la orilla con nuestra ayuda de nuestro cotonete vamos a esparcirlo para que no se nos salga del disco del disco ustedes pueden usar una un pincel un pincel para que le salga mejor en este caso yo no tenía por eso estoy usando esto y 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 ya que tengamos esto listo agarraremos nuestro una hoja para que no se lo vayan a regalar en este caso yo usaré una color rojo y 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